PEGI 16 Comenzó con la muerte Seres queridos, sacrificados por la supervivencia Durante generaciones, el conflicto de sangre se prolongó De padres a hijos Y en adelante La lucha perdido El conflicto se intensificó Y obligó al mundo a escoger bando Algunos luchan por venganza Otros por honor Deber o deudas que nunca podrán pagar Y todos creen que su motivo es justo Todos creen que deben ganar A toda costa Llevamos esta lucha en la sangre En nuestra historia En nuestro destino Pero aquí termina la lucha Para algunos Cara a cara De mano a mano Sangre a sangre De padres a hijos Y en adelante Todas las peleas son personales Para vosotros, jugadores Para vosotros, jugadores Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!